Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Cúbico. La crema de protección solar es un complemento que usamos casi todos los días para así evitar quemarnos por la intensidad de la radiación ultravioleta que recibimos. Las cremas de protección solar son de color blanco. Esto nos dice que vamos a alejar de nuestra piel un máximo del 98% de la radiación solar que nos llena. El color blanco proviene de los componentes. Todo es un juego de enlaces y moléculas. Mira la etiqueta de tu crema de protección solar. Si en la lista de componentes aparecen dióxido de titanio u óxido de zinc, no la compres. Estos compuestos deberían estar presentes en la pintura de tu auto y no en tu crema de protección solar. Químicamente hablando, no es recomendable que nuestra piel tenga contacto prolongado con dichos óxidos. Otra de las características indispensables que debe tener la crema de protección solar es que sea resistente al agua. Ahora paso a explicar qué es eso del numerito SPF. SPF son las siglas en inglés de Sunburn Protection Factor o Factor de Protección contra Quemaduras Solares. Es una medida de en cuanto aumente el tiempo en el que tú sufras una quemadura por exposición solar en comparación con la piel sin protección. Imaginemos que tu piel sin protección en 20 minutos de exposición ya se quema. Si te aplicas una crema con factor SPF 15, estás aumentando 15 veces el tiempo para sufrir de quemaduras solares. En nuestro ejemplo, pasas de 20 minutos para la piel sin protección a 300 minutos, que es 20 por 15, para la piel protegida. A medida que aumente el número de SPF del protector solar, aumente el tiempo en el cual tu piel está protegida de sufrir quemaduras solares. Junto a SPF suelen aparecer siglas como PA o el signo más. Esto significa que el producto cumple con los estándares de calidad para Canadá, Estados Unidos, Europa y Japón. Para finalizar, debes renovar la aplicación de tu crema de protección solar en función de la actividad física que realices y si durante la misma estás o no expuesto al sol. En términos generales, pensar en renovarla cada dos horas es adecuado, siempre y cuando estés en exteriores y recibiendo el sol directo. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.